¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando Sage & Citrus Oud de la casa de Javidy, New York. Una composición que, bueno, antes de comenzar, déjame decirte que este perfume no es para todos. Y discúlpame por ser tan honesto, pero este perfume sí requiere que tenga cierto camino en la perfumería para poder apreciarlo. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Uff! ¡Wow! Bueno, a mí me encanta, pero estoy consciente que esto no es para todos ni del gusto de todos. En la salida tenemos Saldia, combinado con lima. También tenemos mandarina. Por eso tenemos un perfume herbal cítrico. Muy, muy rico, desde mi punto de vista. ¡Wow! ¡Qué chulada! Y todo esto tiene un fondo de madera de oud y aderezado con especias, pero no son cualquier especia. Por eso digo que este perfume no es para todos. Tenemos comino y tenemos pimienta. Es un perfume que se denota herbal, pero al mismo tiempo muy, no sensual, sexual. Ese comino le da un toque, híjole, muy carnal a este perfume. Por eso digo que no es para todos. Y la madera de oud envuelve todo esto en una sinfonía sexy, pero sexy hablando no de la parte romántica, sino de la parte animal. Por supuesto que no recomiendo comprarlo a ciegas. De ser posible, hay que probar esto porque su aroma es muy singular. Para mí, muy rico, muy disfrutable, pero estoy consciente que no es para todos. Le vuelvo a dar porque... Esa parte herbal, cítrica y luego viene la parte sensual, sexual, que ya lo dije, no del comino. Híjole, es una cosa deliciosa. Muy buena duración. Estamos hablando de 7-8 horas. Un perfume sólido de la casa de Javibi. Javibi es una marca nicho que se encuentra establecida en Nueva York. Desde allá llegan los perfumes acá a México. Tienen una calidad insuperable y bueno, yo este perfume te lo aconsejaría si te gusta el aroma del oud y de las especias, pero especias potentes. Este es un perfume que, vuelvo a repetir, no es para todos, pero que si te gusta, híjole, esto es un gran perfume. Masculino, animal y sobre todo muy sexual. Un perfume muy versátil que puedes utilizarlo prácticamente durante todo el año, incluso en verano, porque tiene toda esta parte fresca, herbal, cítrica y bueno, pues la madera de oud no se siente tan pesada como en otros perfumes y en ese sentido le otorga versatilidad. Tenemos por ahí un toque dulce de ámbar, pero es un toque muy leve, no es una fragancia dulce, pero que sin duda esto te lleva a otro nivel. No olvides dejarnos en los comentarios si tú conoces este perfumón, cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música. Chau. Chau. Chau.